Luis Hamilton y Sakira, la pareja más perfecta, hizo admirar al mundo con sus historias significativas y conmovedoras. La casa llena de amor de la pareja en Miami fue testigo del momento en que abrieron el diario que habían llevado, durante casi un año desde que los dos comenzaron a salir oficialmente. Debido a la distancia geográfica y los diferentes trabajos, Luis y Sakira decidieron comprar dos diarios diferentes. Escribirían cualquier cosa el uno sobre el otro durante esos días. Pronto llegará el momento de abrir el diario de amor. Luego de la celebración navideña, Luis Hamilton comenzó a leer el diario que le escribió su esposa Sakira. Página 1. Hoy es el día de San Valentín. No me diste un lindo regalo. Página 2. Viniste a Nueva York y no me llevaste al hotel a cenar. Página 3. Hoy prometiste llevarme al cine pero al final no viniste. Así, Hamilton se perdió muchos hitos importantes con Sakira. Las lágrimas brotaron de sus ojos después de leerlo. Ciertamente no me di cuenta de mis errores, dijo Hamilton, pero tendré cuidado y nunca los repetiré. Ahora le toca a Sakira abrir el diario de Hamilton. Página 1. Página 2. Página 3. Todas son páginas en blanco puro. Sakira le preguntó a Hamilton por qué dejó las páginas del diario en blanco. Sin embargo, la superestrella de la música rápidamente rompió a llorar después de que el novio de la estrella pasó una página. Llena de líneas garabateadas en la última página del diario. Bienvenidos los hermosos ángeles nuevamente al canal de YouTube de PFN, el lugar más especial del mundo que rinde homenaje únicamente a la reina latina Sakira y su pareja Lewis Hamilton. Hoy traigo noticias desde Miami, donde Hamilton y Sakira pasaron la noche de sus vidas. Siéntate, prepara una taza de té caliente y mira el video hasta el final. Suscríbete al canal para que podamos conocernos a menudo como amigos a larga distancia. La nueva mansión de Shakira en Miami se convirtió en el lugar más romántico del mundo después de que Hamilton se arrodillara y le regalara a Shakira un anillo de compromiso. Dios ha bendecido a la joven pareja. Ahora, nada podrá impedir que Shakira tenga su propia felicidad. Luego de esa noche de aniversario, la pareja abrió su diario de amor desde que los dos comenzaron a salir oficialmente. Debido a la distancia geográfica y los diferentes trabajos, Lewis y Shakira decidieron comprar dos diarios diferentes, escribirían cualquier cosa el uno sobre el otro durante esos años. Si bien el diario de Shakira registró los recuerdos de su separación de su novio Hamilton, las páginas en blanco de su diario enojaron a Shakira. Shakira dijo, sé que no podrás cumplir ni siquiera este pequeño deseo mío. Dediqué mucho esfuerzo a capturar estos momentos. Pero ni siquiera se sabe una palabra sobre mí, Hamilton luego sonrió y dijo, mi pequeño amor, por favor pasa las últimas páginas del diario. Los llené, aunque Shakira estaba un poco enojada, no pudo ocultar sus ojos emocionados. Pasó la última página del cuaderno. Allí Hamilton escribió, Saki, diosa de mi corazón, tú eres mi principio y mi fin, quería enviarte estas líneas para que sepas cómo me siento. Me has dado todo lo que necesito para que mi vida brille. Si escribiera todo lo que tú, Milan y Sasha habéis hecho por mí, llenaría un libro. No creo que pueda decir todo lo que quiero en este diario, no podré decir cómo me siento. Me has demostrado que el amor siempre estará ahí, sin importar dónde ni cuándo, y estoy muy contenta de haberte encontrado, mi supermujer. Tenerte a mi lado hace mi vida más cómoda. Y mi enfoque de la vida ha mejorado gracias a ti. Realmente no puedo agradecerte lo suficiente por lo profundamente que me has tocado. Desde que te conocí en Barcelona, siento que estoy viviendo la vida que siempre he querido. Puedo ver que estamos destinados a estar juntos. Querida Saki, me has mostrado muchas cosas que antes no sabía que existían. En un momento de mi vida tuve que reconsiderar todo. Y luego me di cuenta de que eres todo lo que necesito para sobrevivir. Eres el aire que necesito para respirar y el alimento que mi alma necesita para vivir. Eres el latido de mi corazón, por eso no quiero perderte. El dolor sería demasiado para mí. Si el amor es lo más difícil del mundo, entonces debería recibir un premio porque lo hice. Nunca he sentido tanta fuerza por nadie como tú. Me diste un regalo tan perfecto y único que sólo mi corazón puede entender. Me enredé en la red del amor porque amarte ahora es como una enfermedad. No puedo detener mi amor por ti. Eres el mejor amigo que nunca tuve. Milan y Sasha son los chicos más lindos que he conocido. Haré todo lo que pueda para estar contigo por el resto de mi vida. No tengo la menor duda de que mi amor es para ti y sólo para ti. Ni siquiera puedo imaginar cómo sería mi vida si no me abrazaras y tocaras en Londres o Barcelona. Te he extrañado mucho, pero sé que estaré contigo pronto. La distancia entre los labios y la nariz es la más importante. Sé que la vida está llena de dificultades, problemas y momentos difíciles, pero estoy feliz de poder superarlos contigo. Incluso si todo lo demás en el mundo cambia, mi amor por ti seguirá siendo el mismo o seguirá creciendo. Abracemos lo que sea que nos traiga la vida. Hagamos lo mejor que podamos y permanezcamos juntos. Shakira, siempre puedes contar conmigo para estar ahí para ti cuando me necesites. Siempre querré ser una parte importante de tus esperanzas y planes para el futuro. Es una pena que me perdí el cumpleaños de Milán y el año pasado desearía haber estado allí contigo, cariño. Porque estar aquí sin ti y los niños es como hacerle una fiesta a alguien solo. Me duele mucho la distancia entre Barcelona y Londres. Si no te veo a ti y a los niños pronto, el dolor de extrañarte durante mucho tiempo me causará un dolor extremo. Sé que están trabajando duro en su próxima gira, Milán y Sasha también están ocupados con la escuela. Así que quiero que sepan que espero lo mejor para ustedes. Si pudiera hacerlo, estaría a tu lado las 24 horas del día, como los pantalones que te encanta usar. Te mostraré cuánto me gustas y te respeto. Te daré mi todo. Toda mi vida y todo mi amor porque fue hecho para ti. No puedo esperar para abrazarte y besarte cuando no sé qué decir. Hagamos nuestro mejor esfuerzo para que podamos tener el mejor futuro juntos. El resto del mundo se sorprenderá de cómo va nuestro amor. Te amo con todo lo que he tenido. Todo lo que tengo te pertenece. Desde que te conocí, mi mundo se llena de más luz que antes. Caminaremos juntos hacia el altar, de la mano, para decir cuánto nos amamos. No se me ocurre nada que no tengas que te haga atractivo. Te amo porque eres la persona más adecuada para mí. Me emocionas para hacer cualquier cosa y me das la confianza para hacer cualquier cosa. Todos los días te quiero a mi lado y cerca de mí. Porque puedo hacer cualquier cosa contigo a mi lado, incluso cosas que otras personas no pueden hacer. Una vez les dije a Milán y Sasha que crecerían y se convertirían en superhéroes fuertes. Porque los chicos son mi gran motivación. Porque son mis amigos más cercanos. Sasha dijo que quiere que sea lo mejor para ti. Estoy feliz y llena de alegría cuando Sasha me llama papá. Saki, cuando vi a Milán y Sasha por primera vez, sentí algo muy dentro. Mi mundo probó por primera vez el amor paternal. Milán es alguien que me hace reír incluso cuando no es mi intención. Sasha siempre tiene formas extrañas de hacer que mi día aburrido sea agradable con solo sonreír. No puedo agradecer lo suficiente a Dios por traer a Milán y Sasha a mi vida y finalmente darte a mí. Cuando pienso en el adorable rostro de Sasha, siempre siento una pequeña esperanza de que pueda convertir un mal día en un día perfecto. Sasha ha traído consuelo a mi vida y ahora me siento a gusto. Milán y Sasha me dieron una amistad que no había tenido en mucho tiempo. Milán, Sasha y tu amor son verdaderamente la luz que brilla en mi corazón. Te amo porque me hace sentir mejor cuando estoy herido. Quiero estar contigo hasta el final. Muchas gracias por amarme de una manera tan hermosa. Tu amor es bueno para mi alma. Todo lo que necesito es Milán, Sasha y tú, Shakira, mi estrella perfecta, mañana, tarde y noche. Prometo traerte toda la felicidad que mereces hoy, mañana y siempre. Tu amor es siempre la luz en mi vida que disipa toda oscuridad. Solo pensar en ti me hace sentir mejor. Y siempre estaré agradecido por las palabras que me dijiste porque me hicieron sentir cálido por dentro. Te amo. Ahora y siempre. En ese momento, los ojos de Shakira se nublaron por lo que no pudo seguir leyendo. La cantante por primera vez en su vida rompió a llorar de felicidad. Entró corriendo y abrazó a Hamilton. Los dos no dijeron nada. Solo los sollozos de alegría y felicidad de Shakira resonaron en la habitación. Gracias por ver el video hasta el final. Deje sus felicitaciones para Shakira, Hamilton, Milán y Sasha en los comentarios.